El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha celebrado que desde la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar se estrechen los lazos con Gibraltar en materias como la educación, el deporte y el turismo. Desde la Mancomunidad se ha trasladado a los dirigentes del Gobierno de Gibraltar la propuesta que se presentó en el Consejo de Alcaldes de ubicar una subsede de la Universidad de Gibraltar en la comarca. Romero ha señalado que desde el Ayuntamiento de los barrios se ofrece espacio en el Parque Empresarial de Palmones de los barrios para acoger esta subsede de la Universidad de Gibraltar. El Ayuntamiento de los barrios ofrece terreno para cualquier iniciativa que sea positiva, no solo para nuestro municipio sino para la comarca en general. En este caso hemos ofrecido terreno para que se pueda implantar una subsede de la Universidad de Gibraltar en el Parque Empresarial de Palmones, centro neurálgico del campo de Gibraltar donde están muchas de las actividades económicas de nuestra comarca y además en el corazón del campo de Gibraltar. ¿Por qué lo hemos hecho? Bueno, primitivamente porque creemos que uno de los desarrollos importantes de futuro de nuestra comarca viene basado por la formación. Y qué mejor que la oportunidad de que tenemos una universidad a la puerta de la esquina, los vecinos de Gibraltar y que pudiera ampliar a nuestra comarca. Y segundo porque la reunión que tuvimos en el Consejo de Alcaldes antes de la previa con el ministro de entonces de Asuntos Exteriores fue una de las propuestas que como alcalde lancé, el que fuésemos capaces de atraer hacia la comarca y aprovechar esa sinergia positiva que Gibraltar puede generar como por ejemplo puede ser el caso de la universidad. Me consta que desde Bancomunidad se ha ofrecido, porque así lo han dicho a Gibraltar a través de una nota de prensa, esta posibilidad y realmente nos parece bien que estuviera en cualquier punto de la comarca. Estamos contentos por ello. Si fuese así, y esa sería una gran noticia, pero si además de que se instalase su sede de la universidad de Gibraltar en la comarca, fuese en los barrios, pues creo que se ganaría mucho más y como alcalde pues estoy dispuesto y ofrecido. Que no es en los barrios, que es en otro punto, también estaré contento, pero nuestro ofrecimiento está ahí y nuestra voluntad de buena vecindad y de seguir creciendo conjuntamente como comarca, que tenemos que creérnoslo también, pues sigue estando también patente.